ADN Podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Lo primero que te voy a contar es el caso del carabinero Emanuel Sánchez, que murió baleado por delincuentes en la comuna de Quinta Normal, en Santiago. Uno de estos sujetos murió en el lugar. El hecho ocurrió cerca de las 10 de la noche, cuando el policía se trasladaba hacia su casa. Había asistido a un culto religioso con sus familiares, quienes afortunadamente no fueron heridos en este hecho. Se percutaron varios disparos, así lo relató ADN un testigo. Pasó que, bueno, se escucharon más de cinco impactos de bala, ya. Y bueno, ya aquí la gente salió a lo que es la calle y bueno, vieron al funcionario que estaba tirado en el suelo, ya estaba herido. Y bueno, lo bueno es que la ambulancia llegó al tiro y se lo pudieron llevar al recinto asistencial. Mientras que el delincuente, bueno, quedó tirado en el suelo. Bueno, después llegaron los bomberos, hicieron la reanimación y después, bueno, llegaron la ambulancia y se llevaron al individuo. ¿Y el contingente policial que llegó acá, cuánto tardó en llegar? Se demoraba unos 10, 15 minutos, más o menos. Al día siguiente, el presidente Boric, muy temprano, condenó el asesinato del teniente Sánchez. Dijo que un hecho vil como este no quedará impune y no los amedrenta. En Chile no vamos a permitir la impunidad. A los viles delincuentes que cometan estos delitos, los vamos a atrapar, los vamos a juzgar, los vamos a encerrar. Y es que deben saber que no van a quedar impunes, que no vamos a cejar en la lucha contra la delincuencia, que no nos amedrentan ni por un segundo. Hay que decir que el delincuente que murió en el lugar era de nacionalidad venezolana y los otros también son extranjeros. Escuchamos a la ministra Toa. Son efectivamente personas de nacionalidad extranjera, todo el grupo de los detenidos hasta el momento, y también hay un vehículo identificado. Pero los antecedentes que los vinculan a este hecho son diversos. Diversas cámaras de seguridad en el entorno que permiten, digamos, tener antecedentes adicionales para hacer esta vinculación. Además, esta madrugada, otro funcionario de Carabineros sufrió una encerrona, pero esta vez en San Bernardo. Repelió con disparos a los delincuentes, pero no pudo evitar el robo de su vehículo. El dato de que el delincuente muerto en el crimen del carabinero sea venezolano no es un dato odioso o malintencionado, sino que llama mucho la atención porque este ocurre en medio de la alta tensión por los dichos del canciller del régimen, de Nicolás Maduro, sobre el tren de Aragua. Dijo el diplomático que era todo una retórica falsa, que no era real, poco menos que se estaba exagerando con esa exportación no tradicional de su país. Sus dichos no cayeron nada bien aquí. Es que claro, la situación ha generado un problema mayor. Y no hablo de los parlantes con música a todo volumen en las playas o en otros lugares, sino que de verdad que en materia de seguridad el tema ha llegado a niveles preocupantes. Aunque ojo, es importante decir que dentro del total nacional las cifras no son tan malas. Hay reducciones en determinados delitos, más detenidos. El tema es que los malos que se destacan en realidad son tremendamente malos. Los más malos de los malos. Ya es malo, nació malo y va a morir malo. Y además en la televisión se le da como bombo en fiesta este tipo de hechos. Así que se instala ahí dentro de la psique ciudadana una sensación de inseguridad. Pero insisto, de que pasan cosas, pasan. Y en este contexto el prezi se enchuchó, digámoslo así, con todas sus letras nomás. Váyanse a la mierda. Y llamó a consulta al embajador chileno en Caracas. Las recientes afirmaciones irresponsables del canciller de Venezuela que desconocen la existencia del tren de Aragua son profundamente preocupantes y constituyen un grave insulto a quienes han sido víctimas de esta organización y también a sus familias. Y lo tomamos como un insulto también a los estados que han sido víctimas del tren de Aragua. Por lo tanto, he tomado la decisión después de reflexionarlo y conversarlo con Cancillería, con el canciller Alberto Fanclaveren, que en este momento se encuentra en una gira con la canciller subrogante Gloria de la Fuente, con nuestra ministra del Interior Carolina Toá, de llamar a consulta a nuestro embajador en Venezuela, Jaime Gasmuri. El presidente recordó una cosa al canciller venezolano también, porque su país acepta las deportaciones de Estados Unidos, pero no de los vecinos de la patria grande, la Sudamérica Bolivariana. Raro, claro, al tío Sam, a él se le acepta Toá, pero a los países Pará, no. Curioso. En materia judicial, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los hermanos Daniel y Ariel Sauer, formalizados en el marco del caso Fact Top. Estos pelas, acuérdate, tenían a su haber miles de facturas falsas, sumando cerca de 13 mil millones de pesos. Son los responsables también del hermosillazo, con sus famosos audios. Pero este dúo virtuoso no actuaba solo. Estaba en el baile también su ex socio, Rodrigo Toppelberg, a quien también le imputaron varios delitos económicos. Y quedó con arresto domiciliario nocturno por haber colaborado con la investigación. El que claro, empezó a cantar, porque los hermanos se estaban pasando de listos. Pero con él también, así cualquiera colabora. En economía, una buena y una mala. Las bencinas vuelven a subir, hasta 32 pesos. Van a aumentar sus precios los combustibles de 93 y 97 octanos. El diésel, en una subida también, de 16 pesos por litro. Pero esta es la buena. El Congreso despachó a ley el proyecto de estabilización de las tarifas eléctricas. Esto busca mitigar el alza de las cuentas congeladas desde el 2019, subsidia a más de un millón de hogares vulnerables, tuvo respaldo en el Congreso. Todo esto se va a ver reflejado ya con tarde junio de este año. Pero la gran pregunta es, ¿en qué consiste? ¿Cómo se va a aplicar el beneficio? Por un lado, hay que saldar la deuda de cerca de 6 mil millones de dólares que se vienen arrastrando desde el 2019. Eso es una cosa. Eso se tiene que pagar en forma íntegra, con el aumento en las boletas para los consumidores. Es acotado en primera etapa. Permite ir, de a poco, reduciendo el saldo. Por otro lado, se crea el subsidio para reducir las cuentas de electricidad de cerca de un millón de familias. Son, por ahí, 3 millones de personas, más o menos. Los más vulnerables del país. Algo que se va a determinar con el registro social de hogares y que se va a ver reflejado en la boleta de los clientes. Este es Humberto Verdejo, doctor en Ingeniería Eléctrica y docente de la Universidad de Santiago, explicando cómo se dará este proceso. Si no se hubiese aprobado esta ley, las tarifas a la fecha prácticamente se hubiesen duplicado. Hubiésemos tenido alza en torno al 130% el 2023. Entonces, vamos a pagar la deuda, pero la vamos a pagar de una manera suave, de tal forma que no tengamos que experimentar estas alzas tan significativas en términos de tarifa. Pero también hay que tener en cuenta que las tarifas sí o sí van a subir. Van a subir de una forma gradual. A todo el mundo le va a subir la tarifa, porque en estricto rigor las tarifas se van a desestabilizar y esto va a implicar una normalización de tarifa. Y en la nueva serie policial del momento, el arzobispado descartó que la mujer de 80 años que es investigada tras el hallazgo de restos humanos en Niñoa, sea una laica consagrada. Esto nos sorprende mucho. En el barrio, acuérdate, ya las conocían como las falsas monjas. Lo curioso es determinar por qué hizo lo que hizo, más allá del pacto que tenía con la fallecida. Acá hay temas de fondo más profundos respecto de cómo la soledad en la tercera edad termina generando también mellas importantes. Pero no dejemos que la verdad arruine una buena historia de matinal televisivo. Esa película de esa historia en Netflix. Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en ADN.cl, sección podcast. en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts.